Habitat fue la FP que dio el primer paso concreto sobre propuestas para mejorar las pensiones, pero ahora no es la única, ya que CUPRUN se sumó al debate con medidas distintas. La administradora considera que para elevar las pensiones se requiere que las personas coticen al menos un 16% de sus ingresos, pero como saben que esto tendría una fuerte incidencia, proponen subir la cotización solo a un 13%. El proceso sería gradual, con un alza de 0,5% cada año, desde el 10% actual. Nosotros dejamos señalado que esto se puede pagar por una combinación entre el trabajador o el empleador. Entendemos perfectamente las consecuencias que tiene que pagar el empleador y que también hay algún impacto sobre la remuneración. Además plantean que el cobro de la comisión sea sobre el saldo que tienen los cotizantes, como en los países de la OCDE, es decir, si los fondos bajan se cobraría menos, mientras que si suben se cobraría más. Eso sí, descartan compensar a las personas, como lo planteó Habitat. ¿Por qué se cobra comisión sobre el saldo en los otros países? Porque alinea mejor los intereses de los clientes, los afiliados, con los del administrador de esos fondos. Para otras AFP, el cobro de la comisión no es lo relevante para mejorar las pensiones. La industria o todo podría cobrar cero comisión, cero. Y el sistema de las pensiones no se mejora. El sistema de las pensiones, los problemas de las pensiones no es efecto de la comisión. El problema de la comisión de las pensiones es mayor necesidad de ahorro. Otro actor de la industria también plantea subir la edad de jubilación, al menos para las mujeres, el que se igualaría con el de los hombres en 65 años. Políticamente es complicado, digamos, el alza de la edad, digamos, pero, o sea, técnicamente es una muy buena, o sea, es lo que corresponde. Propuestas que deberán ser analizadas por la comisión asesora previsional, creada por el gobierno, y que tendrá sus primeras conclusiones en octubre, aunque sin las AFP, formalmente dentro de ese grupo. Rodrigo Guerra, CNN Chile.